¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Fizzmead. Vamos a ver qué tal, chicos. Maestrías y runas en la descripción, como siempre. ¡Hostia, creí que me tocaba! Ah, que va... Vale, vale, Veigar va a support. ¡Hostia! Pues prefería a Veigar, la verdad. ¡Uf! Casio me va a joder muchísimo. Además, encima mi personaje se ha melido, así que... Vale, ahí ha fallado. Lagu, perfecto. Hay que aprovechar. Encima, los básicos de Ori y Macho Don no son fuertes ni nada, la hostia. Pero bueno, por eso nos pillamos la poción de Corri... de Corrupción. Ese es mi sobrino. Es nivel 2, hay que tener cuidado ahora, ¿eh? Ahora no puede jugar de verdad. ¿Moviendo la bola con la W, creo es? Sí, porque la es la de la vuelta de la bola, creo. La del escudo. Nada, pues jugamos en torre y ya está, chicos. Es lo que hay. No podemos hacer más. Nos llevamos la W para la agitar, ¿bien? Vale, ahora te lo digo. ¿Macho? ¡Con la puta! Vale, es tú también, macho. Ahora sí. Ahora sí he agitado, coño. Es que macho, estoy que no estoy, tío. La agitamos con la W. Es que me jode demasiado, tío. No se pierde ayuda. Lo que hay es que tiene muchísimo alcance, la cabrana. Además, si es G no W doble no quito una mierda. Si no está llena la zanahoria. ¡Ay, que gaste! Vale, me ha gastado la bola. No, vale. Y va a saltar. Es que no puedo farmar una mierda, tío. Pero bueno, es normal, chicos. Tengamos paciencia. En algún momento la cabará un norte de la jungla. Y reventaremos. Nada, si me hicimos la E de ahí la W, ¿vale, chicos? No, es que... Vale, tengo otra hermana. Siempre puedo... No, chocano. Creo que no podía farmar. Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido, jodido. Vale, tiene barrera. No tiene prender. Ok, ok. Ahorita se me gusta. Nah, es que no me deja farmar. Y lo malo de Fid es eso. Haces el combo, aunque sea una vez, y ya... Joder, mira, todo el mana que gastas. Gasta mucho mana el cabrón. Guau, tío. Es que tiene un alcance, macho. Tremendo, niño. ¡El gordo! ¡El gordo sí que no puedo perderlo! Necesito ayuda, ¿eh? Necesito ayuda. No me gusta irme a base. Es que no... No puedo irme a base tampoco. Si, no, cuando ya vas, ¿eh? No me gusta irme a base. Vale, porque yo ahora, mientras esté en... En base... Me voy a pillar esto, yo creo. Me voy a pillar esto. Sí. Si me llegase para el revólver. Bueno, ¿el revólver se llama? Sí. Si me llegase para el revólver, me lo pillaba. Pero como no me llega, me voy a pillar esto, tío. Porque es que si no... Ya me está jodiendo mucho esta tía. Necesito algo de sustain. Bueno, así que eso. Lo que os decía. Si la línea... El enemigo la puse a esta torre. Y sois el jungla. Y el de vuestra línea no está. Entonces, ir a su línea. Y así al menos, pues tampoco se pierden en torre los minions. Me ha hecho el geloble doble aquí con el menos. Aquí está. Ahora se curamos, ¿eh? Ya sabéis, por cierto, que con la W se ganó auto básico, ¿vale? Si dais un básico y luego la W, hacéis paz, paz. ¿Vale? ¿Veis? Lo habéis visto, ¿no? Hace atrás. Estoy yendo, estoy... ¡Ay, puto comien! 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 ¡Ah, qué pena, tío! Joder, macho, estoy... Estoy en la mierda. Y no muere. Ah, vale, digo. No jodas, tío. Que no muere encima. Bueno, toma assist. ¡No! ¿Qué hace? ¿What? Ah, le ha dado a la otra, ¿no? Y hacia allá, digo, tú, no jodas. Le ha dado a la otra, ¿no? Por un momento creí que le había dado a Nami, tío. Bueno, ese GG. ¿Le ha dado ella? No creo. No lo sé. Ahora me lo decís por el chat. ¡Qué pena, tío! Esa ulti que tibé. ¡Qué mal, tío! Pero bueno, al menos tengo un assist. Nos quedamos la kill. Pero que fail, tío. Oye, pues tampoco me saca tantos minions. A ver, me saca, ¿no? 38, 52, pero yo creo que me saca muchísimos más, ¿eh? No, 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 no. Joder. La hostia puta, tú. ¿Me ha escuchado algo? Y se ha enfadado. Joder. Vale, está haciendo bien el counter. Está haciendo counter jungla. Y le está robando bastante la granja. Vale, le di con él, que es lo que quería. Está bien, está bien, está bien. Muere. Perfecto. Quería que dame yo la kill, pero bueno. No se ha podido. No se ha podido. No tiene, no tiene la E, que yo sepamos. Ah, que no tengo maná. ¡Ul! Vale, ahora sí. ¿What? ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Cago en la puta! ¡Ah, no! ¡Qué fail es el maná, tío! No, yo me piro, yo me piro. No, no, híros. Híros que yo no puedo hacer nada. ¡Joder, me la habéis atraído, cabrones! ¡Ay, Dios mío, espérate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Cabrones, no la caguéis! ¡Dios! Vale, tengo todos así. Está bien, está bien. Tenía que haber tirado la ulti del pez antes. Pero bueno, al menos la tiré al final. Que creí que no me había dado tiempo a tirar, pero sí. Le estuve dando ya la E. Vi la ulti de Ori y dije, ¡hostias! Y tiré mi ulti y me vino bastante bien. Aunque el flash que hice después, no. Pero yo creo que me he salvado. No tenía que haber hecho el flash ese, pero bueno, está bien. Ha estado mal. Vale, vamos bien. 0-0-2. 49 de farm. Podríamos ir muchísimo peor. Estoy yendo. Ulti en breves, ¿eh? Espérate, que me queda poco. Y ahora vamos. Toma. ¡Tola boca, niña! ¡No, pero déjame! ¡La kill, cabrón! ¡La kill, loco! Que voy fatal. Me iba a venir de puta madre esa kill, pero bueno. Es que le ha metido todo el busto ahí al final, para quedárselo. ¡Qué cabrón! ¡Qué pendejo! Luego no maximizamos la W, ¿vale? Después de la E. Pero demasiado. ¡Una mierda! Te la he querido quedar. Putazo. Bueno, está boom aquí. Vamos aquí. Vamos a reponernos un poco de farmeo. Bueno. 67 a 53. No está mal. ¡Pero cabrón! ¡Uy, la puta! ¡Tío! ¡Coño! ¡Déjame una puta kill! ¡0-0-4! ¡Parejo el support del equipo, tío! ¡Coño! Que somos premades por algo, cabrón. ¡Qué cabrón! ¡Ay, Dios! Además, esa kill le estaba clarísimo, tío. Me la podía dejar perfectamente, tío. No era una de... A lo mejor se escapaba, ¿no? ¡Qué puto! ¡Qué cabrón! ¡Espera, espera! ¡Ah, qué putada! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! Erao, daba o no daba. Aquí no he dado. Pues no. ¡Tú, cuidado, cuidado! Quita demasiado, tío. ¡Hostias! Ahí te han pillado, macho. ¡Va, no tengo que aprender! Me he quedado, en serio, dos segundos, tío. ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Tío! ¡Dos putos segundos para el... Tío, dos segundos para el prender, tío. ¡Ah! ¡Qué mierda! Vas a pillarnos el brillo. Al caro no nos llega, así que a lo mejor me pillo las botas. Ya que estamos. ¡Sí, está muertísima! Vale, está bien mucho. No, no, no. Yo no, vale, mil y pico. ¡Qué fail, tío, el mío! Ahora, sí es que es eso. La línea la tengo bastante jolida, pero porque... Es que... Tiene muchísimo rango Ori. Y tiene muchísimo boost, además. Y toca muy bien las pelotas, así que ya me entendéis. Y con alguien cuerpo a cuerpo, pues... Me tiene complicadillo. Pero bueno. Pero aún así voy bastante bien. Para la jolida que he tenido la línea, voy de puta madre, así que... 0-1-4, vamos. Espérame, 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 espérame. Ah, vale, que esa es mi... Sálvame, hostia, tío. ¡No! Y no llego. Déjame... ¡No! Me le iba a quedar, si no. Ah, qué mierda. Macho, llego tarde a todos sitios, tío. Con este puto cacix. Vale, aquí no tienen guarda, aquí no tienen guarda. Lo mato, ¿no? Dime que lo mato. Vale. Digo, como no lo mate, tú. Además, le he hecho gastar el flash, así que ha sido worthy de cojones. Vale, perfecto. Quizá me tenía que haber puesto esta poti para quitar un poco más, eh. Ahí está, lento, pero bueno. Vale, llevamos un dragón aquí. Vale, ya tengo el brillo, ahora sí. Vale, ahora sí vamos a jugar con las habilidades en plan con el tema del brillo. Ya sabéis que el brillo tiene un pequeño CD de 1,5 segundos, así que a ver si podemos tirar una habilidad, luego ya otra al rato, otra al rato, así el básico que vemos entre medias de habilidades quita un huevo. Vale, también depende, ¿no? A lo mejor renta, tirar todo de una y ya está. Vamos, si vemos que tenemos tiempo ahí para estar dándole de hostias un ratillo, vas a aprovechar todo el daño con el tema del brillo. Vale, pues voy a poner aquí el pink. Pim, piripirim, 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 piripirim. ¡Muárete, coño! Y no se moría, tío. ¡Allí da el otro! ¡Perfecto! ¡Joder, macho! Sé que uso mal el W porque el W tenía que esperar a que se llenase la zanahoria, ¿no? Pero es que en ese momento, digo, lo meto rápido y tal y me piro. Y tampoco les hice la quiera. Esto no, qué asco, tío. Esto no lo salta, tío. Vale, te prometo que creí que lo salta, que lo creí que soltaba eso. Bueno, digo que no. ¡Pum, menú de mierda! Nada, vámonos, a ver si estás perdido de tiempo. Me he tirado mi línea. A ver, a ver, espérate, si viene este... ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Oh, mata, 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 mata! ¡Sí, me mata! ¡Espale! ¡Eso es mío! Me cayó a la dos kill morel. Buena, pero nada, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Buena, pero nada... Vale, uso la W porque además de ganar un auto básico, vale? Así que, creas que no, ganamos un auto básico Aquí, en torre, ¿ves? Encima le damos el brillo, el daño del brillo, ¿vale? Así que le quitamos más de la torre Así que viene de puta, ¿vale? Bueno, voy a seguir puseando... Bueno, están todos vivos, pero veo que aquí hay dos Miss está aquí Vale, aquí está Ori Mi amiga Ori, ¿qué pasa, amiga? ¿Qué pasa, Wolfan? Tenía que ir a prender Vale, perfecto Ya saben El gordo Me lo tengo que ir a... Vale, bueno, uno, es que no vienen, seguro Bueno, espérate Es que están estos... Nah, es que no me puedo fiar Vale, hay tres allí Pero uno no sé dónde está, así que vendrá Nah, yo no me fío Yo me piro Que si no le daba la torre ahí de hostia Pero tampoco quiero que me maten Además tengo el... El blue Que me hace ilu Vale, vamos a ir Vamos bastante bien 4-1-6 Lo único es el farmeo a 95 minions Vamos a ponernos a farmear Hemos perdido mucho tiempo ahí dando vueltas por top Es que era divertido Bueno, tenía que ir a me he puesto a farmear Ya sabéis, chicos, si no lo habéis muy claro y tal Pues lo ponéis a farmear y ya está Mejor que estar haciendo el tonto dando vueltas y tal Eso es mío Lo he tirado Lo primero que he pensado Ha sido verlo y decir Si se acerca le doy Si no, no Y no Qué feo el tío Lo he pensado, chicos He dicho Tengo que tirarlo Me ha obligado El coño No, putos Quita... Joder Qué ralent... Dios, ese ralentizar, tío Madre Qué bestia, tío Qué bestia Tenía la Q Pero es que Crick me salvaría por aquí Pero joder El CC ese, macho Vas a pillar las botas, tío Para correr un poquito más Lo mismo Tuza Tane Tane Ya Tane ¡Suscríbete! ¡Venga, todo es a por él! ¡Todo es a por Veigar! ¡Mi ulti le da! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Y encima me lo quedo yo. ¡Ah! ¡Dios que sí! Todo calculado. La verdad es que no. Creí que me lo iba a quedar Kha'Zix. Así que yo feliz. ¡Uy! Le podía haber robado el sapo. ¡No, no, no! Ya que la kill no se la ha quitado. ¡Dios! ¡Que la kill se la ha quitado! Al menos el sapete no. ¡No! 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 ¡Qué combaco, niño! ¡Qué combaco, loco! ¡Hostia, tío! ¡Qué combo, tío! ¡Hostia! ¡Qué combo tienen los cabrones, eh! ¡Hostias, eh! No, la verdad es que claro, estaba bastante bien. Te meten en el círculo y te stuneé o no te stuneé. La última insta la comes entera. A ver si que haga flash y salgas. ¡Joder! Buen combo tienen, sí. ¡Hostias! Muy buen combo. Eh... Tienen mucho AP por lo que veo, así que... No me voy a pillar el Zonias. Y tanque no tienen tampoco, así que me voy a pillar el gorrito de Harry Potter. Si tuvieran... Mucho AD a lo mejor me pillaba Zonias y si tuvieran tanques, pues me pillaba bastante el vacío por el tema de la penetración mágica. Pero entonces me pillo full AP. Y ya está, chicas. Y ya está. Pues están haciendo ahí amigos en todo, ¿eh? Vale, perfecto. Oh, que cabrón. Que cabrón. Que cabrón. con el Amu, lool puto Amu, tío que mala suerte, tío que puta mala suerte, loco que cabrón, justo he hecho flash para pillar con la Q a Yasu y matarlo de una y justo al hacer flash ha hecho la ulti Amu, me ha pillado el filo, tío, de la ulti que putada, tío, que putada que putada, tío, que putada, habría muerto Yasu y me habría salvado yo y luego habría matado a este que putada, tío que mierda, tío ahí me la han hecho, me la han hecho que cabrón es, tío que cabrón es puta vida, tete vale, nos pillamos para innecesariamente aprender vamos a todo a defender hay un puto Comin, chicos hay un puto Comin que no la rompan vamos run run, bitches y voy yo solo nooo, la va a romper es que no le puedo tirar la ulti de una porque el cabrón me la jode no, hijo ojo iba a 4-1 solo bueno, iba a 3-3 solo puta madre ay que fail es del pescado, tío se lo he tirado tan tarde porque digo no vaya a ser que me ponga el escudo de primeras y no, no lo ha hecho el cabrón lo ha hecho bien, lo ha hecho bien que fail, tío que fail que fail, tío venga vamos a concentrarnos, chicos nos concentramos ahora ya verás, ya verás van a flipar joder, hostia, le busto y que buste él hostia puta jajaja jajaja jajajaja 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 se lo han hecho, eh, hostia jajajaja jajajaja la W aún está malentó me da tiempo a farmearme esto rápidamente o sea, si yo he fallado la W pues quizás para más rápido Que cabrona, digo, a lo mejor la pillo con Z tiene mucho alcance, mi ulti Bastante Tampoco podía hacer mucho ahí Ahí lo que tenía que haber hecho a lo mejor era suicidarme directamente y ya está Si, a lo mejor me tenía que suicidar, habría sido más worth Porque en todo caso se habrían quedado la kill 1 Y a lo mejor hasta les habría hecho perder más tiempo Porque a lo mejor la torre esta no me terminaba matando Y estaría por aquí, que luego moriría Pero les habría hecho perder más de tiempo Fallo mío Ese básico que he visto por un momento Que era la ulti de Vigar y digo, ya está muerto, macho He visto ahí algo siguiendo a Kha'Zix No sé si se ha pasado lo mismo He dicho, está más muerto Y no era un básico Bien, coño, bien Ala, muérete, coño Ay, Dios, que hostia me ha dado, macho Coño, la madre, hostia Joder, pues Tampoco me ha hecho tanto daño Bueno, cientos de... Es que ha sido en un momento Que puta Me ha dado el básico muy rápido Qué pena Se van a hacer parón, seguramente, imagino A ver si eso es tambor Mira, tú y yo ¡Vamos, Riven! ¡Vamos, Riven! Vamos a enseñarle quién manda ¿Quién manda? ¿Qué alcanza tiene el cabrón, coño? Al menos el pezco se lo he dado, eh ¿What? ¿Qué hijo de puta? Tío Con un tempe... Con un acuyo y un básico solo Que eso se hace en plan papá y ya está Me ha quitado... Joder, chaval, mil y pico Venga, chaval, niño Pero que me estás contando, tío Joder, qué burst, tío Me tengo que pillar ya mismo el zonio Hostias Por culo Me voy a pillar el brazalete Pero vamos, a lo mejor el brazalete Me lo tenía que haber pillado antes No creo que me fuera a dar tantos problemas Y eso Porque además, no es por nada Pero el ape del equipo enemigo No me hace una mierda Así que... El problema es a la vez No me hace una mierda Tenía que haber puesto antes el guard Es que no he tirado la ulti por eso No sabía dónde estaba exactamente Y ya cuando la salió a vida Estaba por aquí Así que... Así que a un día Buah, chicos Esta partida se hace interminable, eh Dios Dios mío, Nacho No... Han pillado a mí a la mierda Ay, qué mal Vamos, Kha'Zix Enséñales Me callo Joder Pero colega Madre mía Cómo la han volado, tú En cera, cómo más Interesante Y es que me da miedo Y eso me da mucho miedo No quiero Es que me va a reventar el cabrón Buah, encima tiene el ángel Van por culo, chaval Van por culo No, pero no vayas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Les he visto más muertos No, chicos No podéis No podéis No podéis No podéis No podéis Por el momento no A lo mejor con Kha'Zix Con el bus que tiene y tal Entonces sí Si no Digo que podemos Y mis guards Vale, aquí está la otra Vale, aquí está Pero Es que Es que tío Me meten demasiado gusto Joder A lo mejor me tenía que haber metido Pero así ganó algo de tiempo No creí que me fueran a matar En plan Y ya Pues sí Dios, qué partida da Qué asco, tío Con lo que molaba antes, tío Y ya me está jodiendo mucho Esta partida está jodida, eh, chicos Aún así con los 34, 35 Nos están Nos están trolando, mazo Se escapan siempre con una de vida Los cabrones, tío Tienen un don Y también que ya tiro las ultis Como el culo Eso también No tiene zonias Eso sí lo sé Joder, tío Me cago en la puta Nunca Lo hago bien con el Kha'Zix este Oh Coño Qué mierda, tío No, a verle stuneado Al momento, tío Ah, qué mierda Que si no Está esperando a que le stunease Para que darle yo la ulti Bah, tío Qué mierda Oh, no, ¿qué es esto? Coño, susto Javi, mira que he intentado Bah, tío Es que esta partida Ah, tío Qué mierda de partida Están jugando en plan Super asquerosos, tío Macho, es que me apuntas Todo el puto rato, tío Dios mío Pero bueno, no pasa nada, chicos Uy, por qué poquito Es stune Ten cuidado porque me he ido por ti ahora Ahí están Menos mal que le he avisado Llega quedarse ahí haciendo el tolight Y lo mataban ya mismo Vas a ir a por el zonios, tío Oh, buena esa pompa Bien Joder, la ulti de mi fortune La hostia también Se han pasado ahí un poco, ¿no? Me hacía falta Ah, tío Ah, tío Se enojó la Y justo se va al guard Joder Puta mala suerte Te estoy temiendo, tío Ah, adiós I'm going mainstream No, I want a song I'm going mainstream Just saying I'm a man Facts, bro Love the haters Tell me where they at Where they at I'm the new pop All I do is rap, though Want me on your song Throw a couple steps, yo Everybody want to do the same thing ¿Qué coño? Lo que me... Hijo de puta, chaval Que vos... Lo que me ha metido El cabrón, loco Hostia puta, niña Tengo miedo Tengo miedo Ven, puto, comi Menos mal que he sigo andando Si no, me daba esa mierda Morete, coño Joder Como aguantar, cabrón No Oh Oh Lol Lol Como apretado el culo, tío Que así traigo la silla, niño Hostia, niño Hostia Madre mía Sigamos, pues Uff Dios mío Me voy a pasar esto un poquito Un poquito solo Porque tengo miedo Mucho miedo Ay, tío Esa, eh Qué mala Tengo miedo Hay malones Listo solo, tío Hay que usar todo lo que se pueda Vale, hay tres en mil, eh Vale, voy a seguir pulsando aquí No va, coño Y no se rompí al cabrón Vámonos Di que sí Vámonos Vale, vale, vale Voy a aprovechar, voy a aprovechar Sí, sí, sí Lo sé, lo sé I know that Vamos Uff Van a romper Sí, al inhibe lo rompen Sí o sí Así que Déjame en paz Tengo miedo Tengo miedo Espera, cabrón Qué asco, la Hijo de puta Que es main Yasuo Qué asco, tío Cago en la puta Pero bueno Al menos he roto el inhibe Ha sido worth de cojones Así que Ahí está Dios Puto Yasuo, tío Qué asco Y eso le da al Zonius Pero no No me da bien Tenía que lo tirar un poquitín antes Fallo mío Si vas a piar No sé bastante el vacío Qué se, ya sé O qué horas que no Joder Aguantar, aguantar Ayúdalo Bata Vamos a poner ok Vamos a picarles un poco, ¿vale? Vamos a darle la razón No lo voy a reportar Pero a ver si así juegan peor Así se siguen flameando esas mierdas Esta partida se puede ganar, ¿eh, tíos? Esto se puede ganar Yo lo veo Yo lo veo Sí, tenía que retirar la última Ah, qué pena, tío Por si acaso Es que si no Vale, le he jodido la Q Vete, 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 vete Ah, pues no No, wep, vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Di que sí, coño! Esto se gana, hostia ¡Esto se gana! ¡Esto se gana! ¡Titua! ¡Titua! ¡Vamos, coño! ¡We can! Record sub Bueno Ok Vale, hay que se piquen ellos Vale, perfecto Vale, dragón y varón Eso está bien Está bien Buena ventaja Ahora tenemos que ganar, macho Sí o sí Sí o sí ¡Vamos, sí, caral unilitosa ¡ play! Ven, 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 ven! Ups Ups Que fail, tío Juraría que no me había comido la pared Debe llegar, tío Uy, buena No, pero no metáis Que se iba a salvar el Kha'Zix con el salto Uy, no, que pena Ups, no tenían que haber peleado Ah, buena Ha vuelto Ups, uy, uy, uy Ups, uy, uy Ups, uy, uy Que fail, tío Que fail, ¿no? Salgo yo ya, eh Salgo yo, salgo yo, salgo yo, salgo yo Vamos, vamos, chicos, 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 chicos Death, death Salgo yo I'm puto coming I'm puto coming I'm puto coming Vamos, chicos Uy, eso Uy, como él te paró la última Ups, uy, uy, uy Tiro los misiles ahí Di que sí Vámonos Perfecto Un poco fail Antes, ¿no? Me han dicho Que partida más Ups, más intenso, además Sí, la verdad es que sí Ahí la, es que es la caga Y sí, lo sé, chicos Pero bueno Todos los mundos me han quedado Alguna vez así ¿A que sí, chicos? Y no me digáis que no Porque todos los mundos me han quedado así Alguna vez en su vino Vale, perfecto Vale, Amomo me ha seguido para allá Ok Estoy yendo para allá Uy, le doy Bah, tío, que mierda Vale, bien ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Web! 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 ¡Se prende! ¡Se prende, niño! Que me da, que me da, que me da Vas a romper esto ¡Ah! ¡Putos! ¡Qué pena, tío! La verdad que estoy fidelando mucho En esta partida Ahí porque tenía el flash, ¿sí, no? Estoy fidelando un poquito La puntita nomás, güey No, no pasan por aquí Fíjate que le pasanían por aquí Por aquí, por aquí Pulsón Oh, vaya, mierda No, se han ido a top Es que a ver Yo por mí rompí algún inibi Que es lo que tendremos que hacer Pero es que, claro Va a estar Ori ahí defendiendo Y ya se os sale noche o no Mierda Tenía que haberlo hecho antes Da, me tiro Aquí no hago mucho Pongo un Warabio por aquí Mismamente Dejadme de irme ¡Lue! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Uuuh! ¡Gracias por ver el video! Nooo, miiis Shit Como ralentiza esa mierda Ah, no me has pillado Esta partida está interesante Le di, le di, le di, pero no No, no puede entrar No La ha pillado a Momo en mal momento Putada Uy, porque poquito Perra Bueno, ha estado bien La partida está muy divertida Si que la he cagado, lo sé La he cagado en el midi Cuando teníamos el barrio y el dragón Que me suicidé, lo sé Lo sé, la cagé Vendí la partida casi, ¿no? Porque podíamos haber roto dos inibis ahí o por ahí Lo sé, lo sé, chicos, lo sé Lo vendí, vendí la partida Vendí la partida Pero bueno, a veces pasa Eso le pasa a todo el mundo Así que no me jodáis Y bueno, ya sabéis Al menos la partida a mí, no sé Me lo he pasado de puta madre Así que eso es lo que importa, ¿no? Pues ahora Así que nada, chicos Ya sabéis Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente